Tras tomar conocimiento del malestar de la población en cuanto al deficiente trabajo de la Policía Nacional en el Distrito de la Banda de Xilcayo, esta mañana la subprefecta provincial de San Martín agradeció a la población por ponerla en conocimiento de este hecho. Sí, es un poco lamentable lo que hay referente a la opinión de la población y que no ven la presencia. Pues ya justamente, ya sea hoy día o mañana, me voy a reunir con el coronel, si sería posible, o el general, para ver qué cosa es lo que está pasando. Pero ya voy a tratar de coordinar directamente con el comisario para ver qué es lo que está pasando. De repente se envía el personal y no llega y no sabe qué cosas. Pero gracias mejor por hacer eso, por tener ese interés, que nuestra población tenga el apoyo de la policía. Para eso es la policía, para eso somos los servidores públicos, para atender a la población que necesita. Pues gracias, como le digo, por esa información. Y eso es bueno, que la población se interese por el lugar, por el asentamiento humano donde vive, por la calle donde vive. Entonces, de ese modo, uno conoce, uno sabe. Señaló que realizará las coordinaciones y a su vez se buscará mejorar la situación en la banda de Xilcayo, ya que el trabajo de la policía, como servidores públicos, es brindar la seguridad y atender las denuncias de la mejor manera. Sí, he tenido varias quejas y han venido, pues, ¿no? Sería cuestión de conversar, quizás a veces hay algún tema ahí que se tiene que corregir. Sí, se quejan, pues, que hay mucha demora, que demoran hasta dos horas, tres horas en recibir una denuncia, ¿no? Quizás, este, el personal es nuevo, ¿no? Pero, bueno, este, yo creo que como autoridades y como servidores públicos del Estado debemos de atender a las personas. Y, bueno, yo creo que se va a solucionar este tema y para que la población sea atendida oportunamente, ¿no? Sí, hubo una vez un tema ahí, pero, bueno, no fue tan grave y ya, este, hasta fui a conversar así brevemente con el comisario, pero no pudimos, este, por una agenda recargada que yo tenía, pero ya va a ser una ocasión más para que nos podamos sentar y conversar estos temas y corregir, para todo hay solución, así que hablando uno se entiende y, bueno, vamos a ver cómo se atiende a la población oportunamente, ¿no? Coordinará las acciones a tomar con el jefe de la región policial para identificar las falencias de la comisaría de la banda de Xilcaio. Sí, felicitar, pues, al personal de Serenalgo que viene haciendo un trabajo muy coordinado, ¿no? Y agradecerles desde aquí. Referente a la policía, pues, este, vamos a tratar esos temas y corregir algo que está ahí quizás un poco, como se dice, flojo, para ver qué se puede hacer y la población cambie esa imagen de la policía, ¿no? Que la policía siempre va a estar para ellos, la policía es un amigo de la población que no vaya a ser como un enemigo, que lo llaman y nunca va, que siempre ponen un obstáculo, ¿no? Yo creo que son cosas que se va a corregir y tratar de mejorar. Yo voy a conversar con quien debo conversar para ver y corregir esos temas. En otros distritos también está pasando esto, la gente se queja, ¿no? Y es, pues, vamos a corregir para que cambie la imagen de la policía y nuestra población y nosotros mismos estemos y nos sentamos protegidos, quizás, o atendidos por la policía. Instó a la población a confiar en sus autoridades y se comprometió a buscar la solución al trabajo que realizan en esta jurisdicción.